Eduardo Zulueta, presidente de AMC Networks International Southern Europe y Latinoamérica, repasó para TTV News lo logrado hasta la fecha por la compañía en América Latina y adelanta los próximos pasos a seguir. El 2017 ha sido un año francamente bueno para nosotros, ha sido el mejor año de la historia de la empresa en Latinoamérica y es el tercer año de crecimiento consecutivo. La superserie mexicana de TV Azteca, La Fiscal de Hierro, sigue sumando territorios en todo el mundo con su estreno ahora por Cana TV de Etiopía en horario primetime el pasado 11 de febrero. Andrés Carlésimo, director corporativo de Producto, Personas y Hogares de Claro Colombia, explicó a TTV News la estrategia de innovación de la compañía que busca consolidar la nueva televisión. El servicio de streaming Lionsgate y Hemisphere Media Group, Pantalla, ofrece ahora acceso exclusivo a estrenos de películas mientras están en las salas de cine en Latinoamérica. El primero es Una Mujer Sin Filtro, ya disponible en la plataforma para Estados Unidos y Puerto Rico. Javier Cacela, gerente general para América Latina y Estados Unidos Hispano de Simundo, contó a TTV News las novedades del canal especializado en Bollywood que lanzará su oferta en streaming a finales de marzo. El reconocido broadcaster alemán RTL adquirió la serie de Globo Ojo Sin Culpa para su emisión en RTL Crime en Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo. Sumate a la conversación y a nuestra opinión sobre estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Los titulares no son realmente importantes en mi show. Es saber entender de dónde vienen, cuáles son las historias que han moldado a mis invitados. Las noticias falsas son muy frecuentes en estos tiempos. Por eso hoy es más importante que nunca salir a hablar con las personas, entender su punto de vista. No podemos callar a la hora de defender los derechos humanos y civiles de quienes han decidido confiar en nosotros.